Hola Virgo, hoy es miércoles 15 de abril de 2020 y aunque no te sientas seguro o segura sobre eso, estarás recibiendo una cantidad de situaciones que acudirán a ti para recibir un consejo, alguna persona que te agregue o alguna persona que te escriba y eso te ayudará a sentirte un poco más espiritual porque estarás muy acertado o acertada con tus palabras, con tus acciones y esas personas que se te acercarán lo harán porque confían en tu buen juicio y en tu buena voluntad. Cuida mucho todo lo que escuches, habrá una confesión de una persona particular que te dejará atónito o atónita y en completo shock, pero recuerda, no somos nadie para juzgar a los demás, entonces escucha sin regañar, sin criticar y sin tomarte a pecho las acciones de los demás. Recuerda que nosotros damos el consejo, pero la decisión final la tiene la persona, en eso no podemos imponernos. Aunque no te sientas muy suertudo o suertuda en algún tipo de cuestión financiera, vas a querer sobre todo gestionar alguna situación de empresa, sobre todo obviamente para los que ya seáis empresarios o empresarias. Te divertirás mucho y no será aburrido para ti, la verdad. Hoy es un día para la reflexión y para sentirte un poco más agradecido o agradecida, mi querido Virgo, porque estás siendo testigo de todos los conflictos de tu alrededor, de tus personas y aún así sientes que estás mal. Recuerda algo, hay personas que siempre pueden estar peor que tú, por supuesto, entonces aplica un poco la humildad y el agradecimiento. Además tienes que entender un tema, tú eres un signo que puede ser capaz de adaptarse con muy poco. En época de crisis, quien se queja menos suelen ser las personas del signo de Virgo. ¿Por qué? Porque dentro de ti hay un minimalista en potencia y eres capaz de, en época de crisis, ajustarte el cinturón, apretarlo un poquito y vivir con lo justo. Y dentro de eso, vivir bien. Ojo, no me estoy refiriendo a que vayas a estar así. Me refiero que metafóricamente no eres un signo que te importe mucho la cifra, sino que te importa estar bien. Y ahí es lo que tienes que luchar, por estar bien, por sentirte bien. Vamos ahora con los detalles concretos del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud no descuides la salud, mi querido Virgo, porque crees que aunque tengas un peso bajo, ya estás bien y saludable. Y no es así. Cuidado con malestares de mareo o de vértigo, porque pudieran estar relacionados con frituras o con colesterol. Recuerda que el hecho de que tu peso indique que estás bien, tu ingesta alimentaria puede que no sea la correcta. Evalúa ese plan de alimentación, porque te estarías excediendo en grasas malas y por eso puedes estar sufriendo de ciertos mareos. En momentos así, es importantísimo recostarte un momento y cerrar los ojos, porque pudieras, sobre todo, tener un momento de meditación y, sobre todo, tener calma, tener sensatez interna. Para el tema laboral, no estás siendo una persona tan meticulosa como en otras veces. Y si tienes compañeros o compañeras de trabajo, pueden estar notándolo. Algo de trato hostil o despotismo con algún compañero puede hacerte creer que las cosas están tambaleándose un poco, pero tú debes centrarte en ti y preguntarte cómo estás haciendo tu trabajo, cómo estás llevando las tareas a la altura del siguiente nivel. Cómo estás evolucionando de cara a tus superiores, tanto si teletrabajas como si sales a trabajar como incluso si no tienes trabajo todavía. Tienes que buscar la forma de sentirte bien. Tienes que buscar la forma de buscar, nunca mejor dicho, valga la redundancia, esa felicidad en ti. Si quieres ser tomado o tomada en cuenta como un buen profesional, no hagas amistades en el trabajo. Tendrás un hecho curioso con una persona nueva dentro del equipo. Pudieras ser una persona distante, pero sin duda te enseñará muchas cosas sobre tu profesión. Es una buena oportunidad para refrescar los conocimientos. Para el tema económico financiero, has aprendido la lección de inversiones descontroladas en negocios poco productivos y por eso en esta oportunidad te llegará una persona con una propuesta que sinceramente no es la adecuada para ti. Pero para esta oportunidad sabes que no es viable una inversión y en cambio sí que procederás con sensatez. No te dejarás llevar por espejismos o por anuncios de ganar un montón de dinero de la noche a la mañana. Sabes que todo tiene su esfuerzo, menor o mayor, dependiendo del caso. El trayecto que puedas estar viviendo hacia una nueva consecución económica tendrá una estabilidad más pausada. Eso sí, luego durará mucho más en el tiempo. Para el tema del amor, estás en una posición en la que has estado un poquitín inestable a nivel sentimental, pero es porque realmente no sabes lo que quieres o no sabes qué esperar de una situación, de una relación. Y eso es algo que te puede estar afectando considerablemente, porque en ocasiones sientes que debes utilizar a la persona que siente algo más allá de una amistad por ti y eso está mal, porque se te ha acercado gente en el pasado y al ver pues cierta situación en la que no os habéis avenido, es como que se ha quedado todo en el aire. Si ya tienes una pareja estable, pueden venir etapas de inestabilidad emocional, pero no es el fin, sino que son aprendizajes. Estás un poquito sensible hacia ciertos temas que tu pareja puede tocar y te puede molestar tener que conversarlos. Pero ¡ay, mi querido Virgo! Los problemas se tienen que resolver hablándolos. No puedes permitir que un detalle insignificante vaya aumentando considerablemente si no tienes después la paciencia para solucionarlo. Sal de eso y evita permitir que cosas así vuelvan a pasar en la relación. Simplemente haz que tu pareja se sienta bien, que se sienta feliz. Si estás soltera o soltera, estudia realmente qué es lo que quieres en la vida en materia de relaciones. Por eso tómate un tiempo para autoevaluarte, que es súper importante aprovechar este tiempo para saber qué es lo que quieres, qué es lo que no quieres, para saber qué es lo que necesitas y cómo tiene que ser ese futuro amor, ese futuro momento de estar en pareja, para que en el momento en el que llegue lo sepas identificar. Solo así podrás ser feliz con una persona a tu lado. Para el tema energético, hoy tu energía está mediana, pero pudiera pasar a moderada si en el día te dejas llevar por la melancolía o las tristezas por saber de tantos problemas de tus personas tan queridas. Es interesante que medites, es interesante de que te autoayudes para adenenar ese sentimiento. La situación positiva que tienes que potenciar hoy es ese don de aconsejar, de sentirte espiritualmente apto o apta para ayudar a las personas que acuden a ti por un problema. El universo te lo regresará enormemente en bendiciones y prosperidad. En negativo, cuidado con seguir aplicando métodos antiguos a una nueva situación, en una nueva era en donde más se esté mejorando la tecnología y la situación que pueda mejorar. Por ejemplo, a lo mejor no te has dado cuenta o no quieres reconocer que ha evolucionado mucho la tecnología en tu sector y a lo mejor no quieres aprender, a lo mejor no quieres formarte, a lo mejor no quieres actualizar tus conocimientos, pero tienes que saber que en el futuro llegará alguien que sabrá más que tú porque estará actualizado y probablemente sea un fuerte competidor. También ten cuidado con exigir de más a quienes te rodean, especialmente de las personas con las que trabajes porque estarías cayendo en estados de despotismo y eso no tiene nada que ver contigo, la verdad. Para el tema de los estudiantes, visualiza tu vida como todo un profesional. Ese será un mayor impulso y motivación para vencer ciertas temporadas de estrés. Y para el tema de las compatibilidades, hoy tienes un día fantástico con estos tres signos. En primer lugar, con personas del signo de Leo, hoy tienes un día en el que se potencia muchísimo la comunicación, la creatividad, llegáis a acuerdos, tenéis un montón de conciencia saludable. En segundo lugar, con personas del signo de Capricornio, tienes un día organizado, estable, feliz, relajado también, con una actitud prudente. Todo estará tranquilo, todo estará bien. Y en tercer lugar, con personas del signo de Libra, tienes un día armonioso, especial, con una actitud muy buena y también con muchísimas ganas de mejorar muchas cosas. En negativo, puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien del signo de Géminis, pero ya sabes que solo por hoy y solo si discutes. Sin más, disfruta de tu día. ¡Hasta mañana, Virgo!